¡Suscríbete! No te va a gustar, Comodín Rihanna, Kanye West y Paul McCartney, 4-5 Seconds Ete y los Problems, Jordan Lavé la Puerca, ¿ves? Cuarteto de Nos, No Llora ACC, Playball Foo Fighters, Something for Nothing Buitres, Anillo de Papel Me empujaste al mar Un beso de sirena Me vino a rescatar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!